Música Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Luis Antonio Espinosa Mira Luis Antonio, estamos haciendo un estudio para... porque la empresa quiere mejorar su salud entonces el estudio consiste en una encuesta que es para medir la calidad del sueño ese es el consentimiento informado en donde menciona que el proyecto no tiene ningún riesgo para usted solamente se le va a aplicar la encuesta y mi compañero le va a tomar medidas de cintura y sería todo entonces si gusta leerlo y me firma la preferilina, por favor Música 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 Miren, esta encuesta aquí me va a poner su nombre completo y el día de hoy estas tres preguntas son abiertas me contestan nada más lo que se le está preguntando y en estas metachas lo nomás se emparece a hacer Música Música Mi compañero le va a hacer medidas Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video